Roberto es eso, creo que es un espíritu ético, es un hombre absolutamente profesional, un enamorado del mundo audiovisual, un enamorado del periodismo, un enamorado de su país, de su patria, de la gente que vive en su patria, porque recién yo estaba pensando, Roberto mostró el paisaje en un entorno humano. Argentina secreta es, ¿por qué decimos que es un ícono? Es un ícono, es un pilar, pero porque además marca el inicio, que no es una cosa simple, marca el inicio del documentalismo argentino en un país con una situación sociopolítica muy especial y muy difícil como fueron los años 70, esto estamos hablando del año 74, donde con una cámara muda, con una 16 milímetros, donde el sonido había que construirlo después, donde el texto, que bien nos recordaba Clarita hace un momento, lo escribía Roberto, y donde se creaba una suerte de mística, con todos esos elementos que, nada, configuran como uno de los hechos más importantes de nuestra televisión, que hoy tiene la vigencia que decíamos hace un momento. Esto hay que remarcarlo de esta manera y es el mejor homenaje que podemos entregarle a este amigo grande que sigue en ese camino, marcándonos un poco el rumbo para que sigamos en esta línea. ¡Gracias!